¿Qué nos hace reír? ¿Qué nos hace llorar? Hay días que son buenos y otros que salen muy mal ¿Qué nos hace reír? No queremos llorar Hay cosas que en su día brillan y otras que están mal Niños que van hacia el mar, se van a divertir El campo siempre cruzarán, no paran de reír